En muchas regiones rurales de Colombia, permanece una amenaza invisible y letal. Se trata de las minas antipersonal, municiones sin explosionar y trampas explosivas. Esa es la vía principal de la carretera destapada. Mi primo de 11 años, Diego, corrió hacia la casa, de adentro de la casa sacó un cohete. Yo dije, pero si está dañado, está golpeado, oxidado. Cuando mi primo de 11 años dijo, no, eso no pasa nada, y me lo quitó la mano. El explosivo era así de grande. Entonces lo cogió así, como era ese tamaño, y lo golpeó. Cuando al tercer golpe yo lo fui a mirar así, ¡Bum! Ahí fue la explosión. Queremos que casos como el de Jair no se vuelvan a repetir. Por eso, en la Fundación Barco, trabajamos desde 2006 por la educación en el riesgo de minas antipersonal. Ah, bueno, y yo me puedo desplazar aquí de vereda en vereda sin ningún peligro, no hay ningún riesgo que yo vaya, que yo quiera ir a alguna vereda. Durante este tiempo, hemos entendido que para llegar a más personas y que nuestro mensaje fuera más efectivo, teníamos que innovar. Así nació Pasos Seguros, una alianza que incorpora las nuevas tecnologías de la información para salvar vidas. A través de un lenguaje cercano para todas las personas, empezamos a producir dibujos animados, videos cortos y nuestra página web, logrando aumentar el alcance de nuestros mensajes de educación en el riesgo de minas antipersonal, generando una mayor conciencia pública sobre el riesgo a nivel nacional y territorial. Esta alianza también nos ha permitido desarrollar nuevas herramientas pedagógicas como experiencias de realidad virtual, cápsulas radiales, mensajería de texto, videojuego, Cursos online y offline Bienvenida al curso online Con este material de trabajo podemos enseñarle a todos nuestros niños y niñas y adolescentes los mensajes de comportamiento seguros Estas herramientas complementan las actividades de formación y sensibilización que desarrollamos con niños, niñas, adolescentes, docentes, familias y líderes comunitarios. Asimismo, trabajamos con autoridades locales para promover políticas públicas que incorporen la acción integral contra minas antipersonal. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de nuestros aliados, USAID, Discovery y Computadores para Educar, y el respaldo del Gobierno Nacional. Creemos en el poder de la innovación en la educación en el riesgo de minas antipersonal para salvar vidas en Colombia y en el mundo. Súmate a Pasos Seguros y ayúdanos a salvar vidas. Más información, pasoseguros.com Más información, pasos seguros.com 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 Más información, pasos seguros.com